qué tal mi gente hoy le habla marcos ortiz vamos a hacer la revisión de un producto que me encantó lo compré con unas gafas para hombres de la marca mvmt en especie de las palazos como el movement este producto no me lo mandó la compañía esto lo compré yo con mi propio dinero así que vamos a estar hablando acerca de esto vamos a ver primeramente en la caja de hl primero la presentación de la del producto está genial o sea y pueden ver directamente esta es la caja esta es la caja del producto la pueden ver directamente este es el logo por el otro lado directamente aquí pueden ver exactamente cómo se ve directamente vamos a ver de todas maneras cómo se ven las gafas aquí vamos a ver cómo se puede ver este es el estuche pesan exactamente tienen un buen peso eso quiere decir que están que tienen muy buena calidad aquí directamente tema de la marca dentro del estuche viene la caja directamente de las gafas y viene me imagino que sea un trapito para limpiar las gafas en este caso lo mismo es y vamos a ver las gafas como está y pueden ver directamente en la caja por dentro en este caso es el joint of the movement porque hace lo que la juego palabra que le estaba diciendo y tiene muy buena calidad la caja también el producto costó si mal no recuerdo se lo voy a poner abajo en la descripción creo que costó una especie de 105 dólares 108 dólares no recuerdo exactamente cuando fue lo voy a poner el precio exactamente acá en la descripción del vídeo para que sepan cuánto es y estas son las gafas como tal las gafas tienen especie protección directamente de v de rayos v de ultravioleta directamente tienen muy muy buena calidad así que aquí pueden ver directamente el logo de m v por los lados tiene un buen grosor directamente las gafas y está muy 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 bien el producto está muy bien pensado directamente está muy bien me encanta el diseño que tiene y lo mejor que tiene es que son muy son gruesas que era lo que quería directamente que estaba buscando unas gafas como esta y ya lo que estaba diciendo tiene tiene protección directamente de rayos ultravioleta así que creo que es un excelente producto creo que queda bastante bien este es un producto creo que creo que creo que está creo que es unisex o sea puede directamente ser por tanto para mujer como para hombre y veo que tiene muy 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 buena pinta al menos yo lo veo así y lo que me encanta es que están muy muy fuertes o sea tienen unas gafas directamente que se ve que son de calidad parecen gafas que pudieran costar mucho más dinero pero no creo que por el precio que están creo que este tienen muy buen muy buena calidad ya les digo se lo voy a dejar todo en la descripción directamente para que vean este este vídeo no es patrocinado por esta marca esto lo compré con mi propio dinero solamente estoy haciendo un review porque me encantó directamente el diseño de las gafas como tal así que nos vemos en el próximo vídeo